Mi gente de la República Dominicana, mi gente de los países del exterior, Estados Unidos y otros estados. Estoy aquí próximo a la Gallera de la Joya. Miren mi gente, la Gallera de la Joya recibe muchos vehículos, mucha gente, todos los miércoles. En realidad, la gente le gustan los gallos. Y este es el panorama que se vive en este momento en la joya. La Joya Arriba de San Francisco de Macorís. Así está la joya en este momento, así luce la calle de la Joya Arriba de San Francisco de Macorís. Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre. Burgos Music de Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Así está la joya en este momento. Miren mi gente. Les voy a mostrar cómo está el ambiente aquí ahora, en este momento. Con los vehículos estacionados. Bien, vamos a contemplar. Miren, observen. Así luce la joya en el día de hoy, en este momento. En el día de hoy jueves. Miren mi gente, observen, observen. Miren mi gente, así está la joya en este momento. Recuerden que llegamos a ustedes, gracias, y a nombre del supermercado Juan. Supermercado Juan, en la avenida Cabonabo, 146. Economice su dinero visitando el supercolmado Juan. Supermercado Juan, tu lugar de confianza. En la avenida Cabonabo, en San Francisco de Macorís. Supercolmado Juan. También llegamos a ustedes, gracias, y a nombre de Francisco Paulino, regidor. Francisco Paulino, regidor. Por el Partido Socialista Cristiano, PSC. Con Roque Espaillat para presidente. Yadira Marte para vicepresidenta. En las municipales de febrero, a votar. Mi gente, a votar por Francisco Paulino. Candidato a regidor por el municipio de San Francisco de Macorís. Este es el canal que te orienta, llevando a ustedes todo lo que ocurre aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la joya arriba de San Francisco de Macorís. En la proximidad desde la gallera de la joya. Que en el día de hoy luce así, de esta manera. Con muchos vehículos, mucha gente. En los huevos de gallos, mi gente. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo ya. Suscríbete para que esté conmigo siempre. Burgos Music te orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Recuerden, mi gente de la República Dominicana. Y de todos los países del exterior. Que este espacio llega a ustedes. Gracias y a nombre del Supercolmado El Guarano. El Guarano en la Malena del Sigual. El Guarano. Con carnicería Anetza. Supercolmado El Guarano. Con las atenciones de Nelson. En la Malena del Sigual. Supercolmado El Guarano. Así está la joya en este momento, mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos con este canal. Porque este canal llegó para orientar. Para llevar a ustedes todo el acontecer de la República Dominicana. En exclusiva desde la República Dominicana. Este es el canal que informa y forma a toda mi gente de la República Dominicana. Vamos a avanzar un poquito para llevarle a ustedes todo lo que ocurre aquí en la República Dominicana. Este es el canal que te orienta. Y en este momento estamos llevándoles imágenes de la joya arriba de San Francisco de Macorís. Así luce la joya en este momento, mi gente de la República Dominicana. Este es el canal que te orienta. Burgos Music de Orienta. Estamos en la proximidad desde El Cachimbo. Observen mi gente. Observen cómo está el panorama ahora mismo en la joya. En El Cachimbo. Miren, miren, observen, miren. Así está la joya en este momento. Este es el canal que te orienta. Burgos Music de Orienta. En vista panorámica desde la joya. Sector El Cachimbo. La joya arriba. Vamos a girar hacia arriba otra vez. Volvemos, señores. En vista panorámica desde la joya. Así está la joya en este momento, mi gente. Pablo. Este es el canal que te orienta. Burgos Music de Orienta. Aquí está la proximidad de... Estamos en la proximidad desde La Gallera. Así luce La Gallera, mi gente. Miren, observen. Observen, observen. Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre. Burgos Music de Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. En vista panorámica desde la República Dominicana. Desde el sector La Joya Arriba de San Francisco de Macorís. Bien, mi gente. Espero la pasen bien. Bendiciones de Dios para todos. Y seguimos en victoria total en este espacio que llegó y se pegó. Burgos Music de Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Ahí está la construcción de este sector de La Joya Arriba de San Francisco de Macorís. Bien, mi gente. Adiós, adiós. Que la pasen bien. Y volveremos a encontrarnos en este mi canal, tu canal y el canal de todos. En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Economice su dinero al comprar. Visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146. San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza. Supermercado Juan. Pueblo de San Francisco de Macorís. Para las elecciones de febrero del 2024, vota por Francisco Paulino, regidor. Por honesto y trabajador, Francisco Paulino, regidor. Partido Socialista Cristiano, PSC. Roque Espaillat, presidente. Yadira Marte, vicepresidenta. En la boleta, número 30, vota por Francisco Paulino. Por honesto y trabajador, Francisco Paulino, regidor. Había una vez un funcionario. Había una vez un funcionario. Que el presidente lo nombró de secretario. Que el presidente lo nombró de secretario. Y comenzó. Corre aquí, corre allá. Corre allá, corre aquí, corre aquí, corre allá. Y comenzó. Corre aquí, corre allá. Corre allá, corre aquí, corre allá.